A 40 asciende el número de viviendas a evacuar en las partes altas del barrio Fátima y la Che Guevara de Porto Viejo, sectores afectados por las fuertes lluvias de los últimos días. La cifra aumentó de 30 a 40 tras detectarse el riesgo inminente por el estado de las colinas. El año anterior fueron dos familias reubicadas, dos viviendas intervenidas. Este año tenemos 31, que se suman a las dos del año pasado, estamos hablando de 33. En este año también tenemos otro sector que es denominado Che Guevara, donde tenemos nueve casas afectadas, nueve familias afectadas que también van a ser reubicadas. Para esto, el Cabildo contempla una intervención de apoyo a las familias para el arriendo de viviendas temporales para su evacuación. Esperemos que hasta el día de mañana tengamos el ok de parte de la Dirección Cantonal de Desarrollo Social y una vez que contemos con esa información nosotros podamos reubicar a estas personas por lo menos hasta cuatro meses. Estamos hablando de un presupuesto que bordea los 35 mil dólares. Por lo pronto, tanto la parte alta de la Che Guevara como el Fátima fueron declaradas en alerta naranja por el municipio y el Servicio de Gestión de Riesgos por las condiciones inestables del suelo. Ayer ya la Coordinación Zonal de Riesgos declaró zona naranja al sector del Fátima, donde se ha identificado una influencia bastante compleja, con la finalidad, como le digo, de captar esos recursos y que también el Gobierno Central puede intervenir en esta zona. Otro de los sectores con riesgo es la parte alta de la Ciudadela Ceballos, tras registrarse una grieta que divide la colina. Allí el municipio analiza opciones para evitar desgracias y a mediano plazo espera reforzar al menos 10 muros de gaviones. Que ya incluso hicimos el informe, se lo pasamos a proyecto para que se verifique el recurso y se pueda hacer la obra civil. Posterior a esto, pues, se hará un relleno y un proceso de reforestación en esos puntos con vetiver. En 45 días esperan tener una alternativa adicional al reforzamiento que impida que la situación en el lugar empeore.